El cambio consiste principalmente en reconocer con los indicadores técnicos y la escala de medición lo que acabamos de comentar y que comentamos ya en varias semanas. Tenemos una epidemia que aunque ocurre a una velocidad característica de este virus, daña menos, produce menos casos graves, menos personas que se necesitan hospitalizar, por lo tanto se ocupan menos los hospitales por COVID y muy afortunadamente mueren menos las personas, que es la letalidad. Pero el cambio es integral y el cambio lo que refleja es la actualización de la situación epidemiológica, del cambio demográfico y nos permite darle un peso más importante al efecto relevante de la epidemia y no tener un impacto de los números de la calificación COVID en aspectos que no son tan trascendentes como la ocurrencia de casos, leves, y eso permite además balancear de manera más equilibrada la recuperación económica y social con el cuidado de la salud que seguirá siendo la prioridad.